¿Qué haces aquí? Regrésate. ¿Puedo ir contigo? Coño, Pulga, regrésate, no eres cagada. Me voy a quedar aquí hasta que regreses. ¿Quién eres? Mi hermana. Que me despierta. Pendejo, ¿qué haces aquí, güey? Todo a una fe empatable. Es como una fe empatable, tiene diez años, animal. Oye, ¿cuándo me vas a comprar mi bineco? ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Qué? Es que me vas a comprar mi bineco, billones.